muy buenos días espero que la estén pasando bien chido coquetón aquí vamos llegando una vez más a otro checkpoint aquí a la garita conocido en español vamos a ver qué rollo vamos a ver qué papeles nos piden el día de hoy ahora ve nomás enseña tu licencia tanto licencia yo voy a enseñar mi licencia a ver qué nos dice a ver si porque la otra vez nomás con la pura licencia pasé y ahora quiero poner a prueba si también mi esposa pasa con la pura licencia o si ocupamos nos ocupamos este enseñar el permiso nosotros no tenemos papeles amigos nosotros nomás tenemos una tarjeta de daca qué pasó el mismo el otro van a ser rara y a ver si ya está cerrando y posible un conmigo quiero que voy a cerrar de nosotros a ver señales en el espejo bueno saca enfrente ya nos están diciendo que le demos recuerda lo que habrán cerrado no sé lo mejor hay algo ahí hello going today doing great how about you doing great how about you are you in the back seat oh no sir hello ma'am how are you doing hello I'm fine are you a US citizen no 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 ¿Puedo verlo? ¿Estás aquí legalmente? Sí, tenemos DACA. ¿Tú tienes? DACA. DACA. ¿Tú tienes algún documento para eso? No. No. Ok, ahí vamos. Ok, gracias. Gracias. ¿Tú eres un U.S. citizen? No, no, no. No, 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 no. ¿Pero por qué? Porque no tengo ninguna razón. Sí. ¿Vale? Gracias, eso. Sí. Gracias señor, feliz día No, porque si se me ha enojado Pero estamos en todo nuestro derecho de grabar No es ilegal, no lo estamos molestando Ni estamos evadiando sus preguntas Como por ejemplo hay gente que Que viene y no quieren contestar Si son USA Citizen De hecho está uno en su derecho De no contestarle si no quiere uno Pero nosotros no venemos A complicarle su trabajo Nosotros la única razón que grabamos Es para mostrarles a ustedes Amigos, como es que Como es que pasa uno Un checkpoint aquí verdad Porque hay mucha gente que Que pues que se pregunta verdad Que como es Pasar un checkpoint acá en Estados Unidos Entonces pues ahí les Les compartimos pero Si no, no es No grabamos como por molestarlos ni nada Y aquí en Estados Unidos no No es ilegal Grabarlos, nomás que Pues el compa ese que te tocó allá de tu lado Es como un poquito más prepotente Entonces se porta un poquito así como Como de que Porque estoy grabando ya Esto en el otro lado Y así Pero Oh y quería como hacernos hablar Un poquito de tos Porque le estaba diciendo al otro Dijo Escaneaste a la muchacha Dijo ¿Así dijo? Sí Así dijo Y le dijo no Y como que Como que le estaba diciendo Ya que te escaneara o algo así Pero ya el chavo le dijo algo Y ya hizo así como a su mano Enseñame a la cámara así Iba con su perrito verdad Y le dijo Escaneaste Y dijo no Pero tienta que Y se hablaron así Ay no te mires No me miren Oye Y ya le dijo como La escaneaste Y ya le dijo La muchacha que decía Que algo así Y le dijo Yo creo que La muchacha es morenilla No sé qué Pero Yo creo Porque ya ves que Te empezó a preguntar a ti Y a mí no Entonces yo creo Como por el hecho De como también es más morena A lo mejor Yo pienso que yo soy Este Yo soy Y sí Nomás que después Me preguntó Y me checo Aquí en el espejo A ver si está el guarito Bueno El rollo compas Que sí El vato de allá Estaba un poquito más Este Prepotente Y le quería decir Al otro que la escaneara Como pasen a la más de todos Pero ya el otro vato Yo creo como le dijo Oye pues estamos todo bien Entonces El de acá le estaba preguntando El de acá Que si nos podía dejar ir Y ya el último Lo dijo Ya nomás le hizo así Verdad Y se fue con su perrito Porque el de allá Del lado tuyo No sé si les enseñaste Pero traía el perro Y andaba aguachando Y se fue allá Como por aquel lado Debajo de la camioneta Dando la vuelta Y así Y sí Ese compa de ahí Le molestó Que lo andábamos grabando Y como que Quiso hacernos la complicadita Pero pues no hay razón Porque No hay razón Porque compas Y bueno Pues Nomás por aclarar En caso que no se hayan dado cuenta Algunos de ustedes Que no entiendan inglés El compa me preguntó Que si soy ciudadano americano Le contesté que no Entonces me dijo Que qué tipo de documentación tengo Le dije que Dakar Le dijo que se la podía mostrar No me preguntó nada Todo fue a mí No pero Ya cuando me preguntó Me dijo Entonces Yo le había enseñado Mi licencia Y me dijo Que si tenía yo Documentación de Dakar Y ya se la enseñé Y ya me dijo Que todo bien Sí por eso te digo Que a ti te preguntó Primero Porque como que Yo siento que Le hiciste un poquito Suspichos Como que Bueno Y este paisito Este mexicano Qué onda Y yo creo A mí No me hizo preguntar En nada Porque Una cosa es Tenga bachillo O algo así No te quería Yo no sé Si parezco Así como Como American Citizen O no Pero mucha gente Sí me dice Ah no manches Pensé que era duero Bueno Así me dice Mucha gente Que me conoce Me dicen Así duero Pero me refiero Que Que alguna Enseña Me refiero Que alguna gente Piensa que Como que Soy bolillo Y así Pero No Ya el solecito Ya me quemó Un poquito Ya Ya me miro Un mal Mexique Y ya me imagino Ahí todos En los comentarios No hombre Este paisa Con el nopal En la cara Ya se cree Bolillo Que esa Que nada No compas No es que yo Me crea Si no Nomás estoy contando La historia De lo que ha pasado Pues Yo soy bien paisa Mexicano Hasta el tope 100% Michoacano Con el nopalito Aquí en la frente Miren De un mero rancho Compas Yo no creen Que soy de ciudad Ni nada de eso Bueno obviamente Pues por la forma De hablar Ya se pueden Ustedes dar de cuenta Que soy de rancho Y a mi A mi eso no me vergüenza Compas Sergullosamente De un ranchito Pequeñito Por allá Abajito del cerro De Un estado De México Que se llama Muchoacan Lo especifico así Compas Porque cuando mira Gente por allá De otros países Gracias